Bueno, hoy, 7 de la mañana, 7, 7 de la mañana, quiero que me acompañen a mi trabajo, aquí la calle está siempre bastante limpiecita porque la compañía, bueno, hay una compañía de limpieza de nieve a dos cuadras de la mañana. Mi primera vez que viajar con el snow... Sí, estoy un poco miedo... Pero estoy en el comercio de la casa. Quiero contarles y compartirles cómo funcionan desde la mañana a la mañana. Bueno, esta partecita sí estaba un poquito resbalosa, pero bueno, mi esposo me explicó todo lo que hay que hacer, mi situación es así, todo salió bien, sí resbalé un poco, pero todo bien. Ya aquí vamos a salir a una calle principal, no voy a viajar por la pista, voy a irme por un camino lindo, bello, placentero, naturaleza pura como a mí me gusta. Aquí ya voy saliendo a una calle principal que se llama Prospect, después la Prospect me lleva todo, 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 hasta el trabajo, bueno, hace un corte y comienza con otro nombre, es un camino que les voy a enseñar, no les voy a decir el nombre de la calle por seguridad, y bueno, aquí vamos, es un lugar bonito y placentero. Mi primera vez conduciendo la nieve, bueno, las calles están bastante limpias, buen trabajo que hacen, realmente es muy tranquilo. Bien, aquí vamos, gracias por acompañarme, aquí les voy a enseñar mi camino trabajo. Bueno, este es uno de los caminos, hay mil formas de llegarle a la propiedad de nosotros, por dicha, hay mucha oportunidad, podemos entrar por la pista, podemos entrar en la casa por el lado de atrás, el lado izquierdo, el lado derecho, por todo lado. Como les dije antes, bueno, no voy a utilizar la autopista, no voy a utilizar highway, voy por el camino tipo urbano, por decirlo así. Me gusta viajar en tránsito, al menos tránsito. Por aquí este es la línea del tren que también pasa muy muy cerquita por la parte de atrás del patio de la casa. Y bueno, esta es la parte que me gusta. Aquí muy cerca, estamos muy cerca de la casa todavía aquí. Y aquí parece ser también una zona industrial. Por aquí está la compañía de agua o luz. Ya no recuerdo qué es, pero está por aquí. Ya, si Dios lo permite y estamos con vida, salud y trabajo, pues les voy a hacer un videíto cuando ya están los cambios de clima de las estaciones para enseñarles. En el verano es muy muy lindo también. Aquí hay que tener muchísimo cuidado también porque hay mucho venado. Hay muchísimo venado. Aquí hay un río que me encanta, que un día vengo a explorarlo. Y hay unas colinas. Aquí no hay montañas, pero sí un poquito de colinas. Aquí a mi derecha hay un camino muy lindo, que ese camino también me llevaría completamente directo al trabajo. Pero la calle ahorita está cerrada, parece que están arreglando las calles. Cabe recalcar que a pesar que estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y realmente la gente, hay gente cochina que agarra sus bolsas de basura y vienen y las tiran ahí a la naturaleza donde hay tanto animalito. Y la gente estira la basura. Yo he visto personas que abren la ventana y tiran su basura por la ventana. Es algo increíble. No lo podía creer hasta que no lo vi por mí misma. Y bueno, este es el camino que me encanta para llegar a mi trabajo. Pasamos dos puentes por acá también. Vamos a pasar por encima de una pista. Ya en el siguiente puente que viene más adelante, vamos a pasar por encima de una pista que es la que normalmente tendría yo que conducir al trabajo para llegar más rápido. Pero no me gusta, prefiero venirme por acá. Y descubrimos pues que la limpian demasiado bien, entonces no va a haber absoluto problema en viajar por aquí. Bueno, depende del tiempo, ¿verdad? Esta fue una nevada. Esta fue una nevada, se podría decir pues una nevada normal, pero pueden haber tormentas muy fuertes. Donde vamos a tener mucho más nieve de esta que cayó en esta ocasión. Y bueno mi gente, gracias por acompañarme en este viaje, en estas de mis aventuras, porque aunque voy para el trabajo es una aventura, lo tomo así cada día, siempre positiva, con energía, con ganas de aprender y hacer las cosas bien. Pidiéndole siempre al ser todopoderoso, el que nos acompaña siempre, para los que creen en Él, pues bueno, les comparto esto. Y los que no, pues tómenlo como una aventura. Yo soy uno con el tiempo y la edad, ve las cosas diferentes en la vida, ¿verdad? Y bueno, me he hecho muy creyente de mi Señor, que no me ha abandonado. Nuestro Dios Jesucristo que nos mantiene con vida y que realmente me mantiene muy bendecida. Nunca es tarde y Dios nunca nos abandona, sépanlo. Bueno, y este es el otro puente de la highway. Casi siempre está bastante congestionada. Y ya aquí, vamos acercándonos hacia mi trabajo. Y normalmente, bueno, por la pista son 10 minutos, también depende de cómo esté. Por este medio acá, duró 12 minutos, duró un poquito más. Y bueno, ahorita con la nieve probablemente sí va a ser más tiempo, mínimo unos 20 minutos. Pero este es el camino a mi trabajo. Aquí parece que era como un pequeño pueblito. Como que quedó abandonado y que otra vez la gente está comprando y está renovando las casas. Y está volviendo este pequeño pueblito acá con vida. No recuerdo cómo se llama. Ahí les paso después, el dato. Bueno, y aquí vamos, como les digo, recordar que Dios nos bendice. Dios nos abandona. Y que Diosito tiene un propósito en nuestras vidas. Quiero desearles una feliz Navidad. Que la pasen con sus seres queridos. Traten de tener paz. Hay que trabajar duro para obtener lo que uno quiere. No esperen nunca nada de los demás. Uno mismo tiene que sacrificarse y salir adelante. Y cuando ustedes mismos ven los frutos, es una alegría y es una satisfacción enorme. Que se tiene. Y bueno, y aquí seguimos. Para el trabajo es un video un poquito largo, pero ahí lo van viendo por partes, para los que no tienen mucho tiempo. Y si no, bueno, aquí les dejo. Espero que se diviertan. Casi no he estado posteando muchos videos porque el tiempo se hace bastante corto. Y hay tantas cosas que hacer que a veces ya me pongo a cocinar y todo lo demás. Y ya después, cuando ya voy por medio camino de las comidas, se me olvida que podría ir grabando. Pero bueno, hay otras cosas también que son importantes. Y bueno, este video lo había grabado antes de la Navidad para compartírselos. Y hasta ahora tuve la oportunidad de hacerlo. Hoy es martes 24. No sabía que teníamos libre. Hasta ayer lunes que me presenté a trabajar, me di cuenta pues que hoy y mañana 25 de diciembre vamos a tenerlo libre. Y bueno, me encantó la idea. Aquí estoy en casita. Y bueno, hoy va a ser un día de preparación de comidas. Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Parece que va a calentar un poquito. Entonces probablemente pueda ser que hoy prepare un video de comidas para compartírselos en alguna otra ocasión. Quiero aprovechar para mandar un saludo enorme a mi querido Nicoya Guanacaste allá en Costa Rica. Quiero enviarle saludos también a mis amigos en Alemania. Y a todas las personas aquí en Estados Unidos también. Bendiciones. Que Dios me los proteja. Sigan con vida, salud y trabajo. Que pasen una feliz Navidad al lado de todos sus seres queridos. Dios me los proteja. Acá en Estados Unidos y en los altos hay cuatro altos obviamente. El que llega primero es el que nos dice. Si llegamos a las personas al mismo tiempo, ni a este caso como yo, si yo voy a la derecha, pues tengo la vida. Bueno, ahora sí, ya casi llegando al trabajo. Espero que les guste el video. Para algunos va a ser este video aburrido. Ya me imagino las criticaderas, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Aquí aceptamos de todo. Para otros va a ser emocionante. Y bueno, para los que no tienen la oportunidad de ver la nieve, pues aquí les dejo un poquito. Bendiciones para todos. Gracias por quedarse hasta el final del video. Y bueno, todo esto aquí a la derecha ya es parte de la compañía. Me intenta que ya estoy aquí. Siete y media punto. Buena hora para... Buena hora para llegar al trabajo. Allá al final del parqueo hay un lago. Bueno, hay muchísimos lagos alrededor de nosotros por acá que luego les voy a mostrar. Gracias a mi Dios. Estoy aquí ya en el trabajo. Ahora a dar lo mejor. Seguir adelante siempre con buena actitud. Como los chicos lo sabemos hacer. Feliz Navidad para todos. Listo. Llegué. 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 Gracias.